En el marco del informe que periódicamente cumple en dar como presidente del Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, se fijaron posicionamientos claros en torno a la problemática política nacional y local. Primero, respaldaron el posicionamiento que sobre la política de alianzas ha tenido Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido firme el no aliarse al PAN. En lo local, Gerardo Gaudiano señaló que si la militancia así lo manifiesta para diciembre, se postulará para competir por la dirigencia estatal del PRD. En su momento, el diputado federal Adán Augusto López Hernández dijo que el resultado de las encuestas que él tiene le indican que solamente en el PRD hay una perredista y un perredista como los mejores posicionados rumbo a la candidatura para la gobernatura. Ante ello, aseguró que él está dispuesto a sumarse si en el trayecto que viene no le favorecen las encuestas como el mejor posicionado. Exhortó a la militancia a estar pendientes de los tiempos que no son nada más del PRD, son los tiempos del movimiento social que encabeza Andrés Manuel López Obrador, señaló Adán Augusto. Este evento realizado en el Domo de Sandino el domingo 13 de febrero del presente año concentró una cantidad importante de liderazgos perredistas, entre ellos los exdirigentes estatales y fundadores del PRD, Enrique Fernández Valdés y Darvin González Ballina. Estuvieron presentes Fernando Mayanz Canabal, Raúl Ojeda Subieta, Luis Deya, alcalde de Jalapa, Juan José Martínez Pérez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, la senadora Rosalinda López Hernández, los presidentes de los comités de base del municipio de Centro, así como la militancia perredista. ¡Gracias!